Gran venta navideña en Viva Fashion. Chaquetas cálidas y acolchadas para mujer a $12.99. Chaquetas Bar City a un gran precio de $39.99. Y botas de invierno comenzando a $12.99. Con muchos zapatos para tus fiestas con hasta un 50% de descuento. Crea tus propios estilos y obtén ofertas especiales para los que amas. No se pierdan el momento perfecto para hacer grandes ahorros. Aquí en Viva Fashion estamos celebrando las felices fiestas. Los mejores precios en Kansas City.